El Ministerio Público ha declarado la compra del edificio de la Zona 5 en la época de Telma Aldana, Lesiva. Luisa Velázquez nos informa adelante. Así es compañeras, y este viernes el Ministerio Público publicó el acuerdo número 32-2020, en donde declara lesivo a sus intereses el contrato de compra-venta de un bien inmueble ubicado en la Zona 5 de la Ciudad Capital, el cual se realizó durante la gestión de la exfiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. Según el documento que se publicó este viernes, el contrato de compra-venta es lesivo a los intereses del Ministerio Público y por ende al Estado de Guatemala. Al respecto nos habla Edgar Muñoz, quien es primer subsecretario general del Ministerio Público, quien nos brindará más detalles acerca de este acuerdo que se publicó este día. De conformidad con los dictámenes técnicos emitidos por el ente fiscalizador del Estado, es decir, la Contraloría General de Cuentas del Estado, antes, durante y posteriormente a la negociación realizada, surgieron ciertas irregularidades que dieron como resultado que el negocio jurídico fuera lesivo para los intereses tanto del Estado como para los intereses del Ministerio Público, lo cual fue avalado así mismo por el ente asesor del Estado, es decir, la Procuraduría General de la Nación. Razón por la cual, con ambos dictámenes, técnicos fiscales como técnico asesor, la señora fiscal, de conformidad con la autonomía con la que consta el Ministerio Público, procede a emitir el Acuerdo 32-2020, en el cual se integra la declaratoria de lesividad del negocio jurídico suscrito anteriormente indicado. Recordemos que por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación por la compra del edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital durante la gestión de la exfiscal general Telma Aldana, en donde se asegura que se incurrieron en varias ilegalidades, una de ellas la sobrevaloración de este bien, por una cantidad de 3.5 millones de quetzales. Sin embargo, esta no ha sido el único señalamiento que se ha dado en torno a esta compra que se realizó hace algún tiempo. Es por ello que se continúan realizando las acciones correspondientes por parte del Ministerio Público.